de las medidas de seguridad para la gente que va a ver al PAP. Bueno, internamente, evidentemente es un asunto que está a cargo de la organización, el arzobispado, la base aérea, la cancillería, evidentemente he participado de estas reuniones y sí estoy al tanto de que dentro de la base aérea hay los servicios básicos y dispensables para garantizar la tranquilidad de todos, desde baños, zonas de hidratación, ambulancias, hay un hospital de campaña, hay un hospital muy bien que permite cualquier tipo de riesgo, es decir, toda la logística interna de alguna forma está asegurada en base a experiencias evidentemente del Perú y que han recogido de otros lados. En la parte externa, que es básicamente donde la policía y la municipalidad tienen el control, cada uno de los corredores de estos ingresos, esos 17 ingresos, los 11 que corresponden a Surco, tienen un módulo de defensa civil y ese módulo de defensa civil va a tener todos los elementos básicos que permitan el acceso y la respuesta rápida a cualquier evento. Ese día se prevé, el Ministerio de Transportes lo ha mencionado, que las comunicaciones se van a saturar, de manera que hay que privilegiar el uso de mensaje de texto, para no cargar la red, porque evidentemente es WhatsApp, cuando ya estamos en un concierto o en un partido de fútbol, vemos que a veces los teléfonos funcionan. Aquí estamos hablando de una gran posibilidad de que eso ocurra. Para eso es importante siempre estar presente donde hay un policía, donde hay una ambulancia, donde hay un sereno. Todos los serenos de Surco, que son 1500, tienen este aparato, que es un radio tetra. Este sistema de comunicación no se cae cuando se cae la línea de celular. Ustedes, los serenos, y yo calculo que la policía, van a estar todos intercomunicados, pero si yo tengo un evento, ¿qué tengo que hacer? Llamo al serenador normal, al del teléfono normal, ¿qué ellos te dicen a ti? Es probable que eso en ese momento esté saturado. Ajá, entonces... Para eso, si eso funciona, si el teléfono funciona, es siempre la comunicación, pero los serenos, la policía, van a estar apostados visiblemente en los accesos. Entonces, en cada situación de acceso y en toda la ruta va a haber inspectores de tránsito, policías municipales, efectivos policiales, que tenemos esta comunicación tetra. Hay que dirigirse a uno de ellos para que desde ahí se provea lo que requiere. Si requiere un auxilio directo, si requiere un traslado, un nosocomio, si se requiere simplemente auxilios básicos, es acercarse a la persona que tenga este radio de comunicación, que es un radio tetra, que no se cae con la señal normal de los celulares y pudiera atender la emergencia, ¿no? Entonces... ¡Gracias!